Si te están invitando a Oriflame, es importante que escuches esto porque típicamente nadie te lo cuenta. Primero es que vas a tener acceso a un portafolio de cosméticos naturales de más de 900 cosméticos que pueden ir desde color, desodorante, pasta dental, jabón, nutrición, antiedad, lo que gustes y así te vas a evitar muchas vueltas al supermercado. Aquí vamos a tener un portafolio de productos disponible desde una aplicación y de la mejor calidad. Nosotros somos una empresa sueca, tenemos ya más de 56 años en el mercado y algo que nos distingue es que todos nuestros cosméticos son elaborados con ingredientes naturales para asegurarte de traer lo mejor de la naturaleza. Somos una empresa que no realizamos pruebas en animales y además tenemos una serie de certificaciones que avalan no todo lo que te estoy ahorita platicando, así que puedes estar seguro de que estás utilizando una marca de calidad a un precio muy accesible. Ahora, al hacer tu cambio de marca también estás contribuyendo a la preservación del planeta. En Oriflame nos encargamos de hacer todo el rastreo desde la elección propia de los ingredientes que vamos a estar utilizando, asegurándonos que no va a dañar el medio ambiente. En todas nuestras plantas, por ejemplo, si utilizamos energía renovable, somos una empresa neutral en carbono, todos nuestros productos son biodegradables, quiere decir que no tenemos un postconsumo. Entonces, tenemos una cultura muy pro al cuidado del planeta, tanto como lo es el clima, como lo es el agua, como son los bosques, todos nuestros emplacos son de cartón reciclado, incluso vidrio reciclado y constantemente no estamos haciendo mejores continuos para hacer una empresa 100% sustentable. De hecho, la empresa Oriflame ha sido galardonada por tres años consecutivos como líderes climáticos. Entonces, un pequeño cambio de marca puede hacer un gran impacto en la naturaleza. Y, por supuesto, también te vas a estar ahorrando en todos tus cosméticos. Nuestra membresía es la más baja del mercado, tiene un costo de $169 pesos y con ello tú tienes derecho a ahorrar el 30% así que compres un solo producto o te quieras comprar medio catálogo, tú te ahorras el 30%. Puedes generar ingresos a través de la venta del producto, ya sea de manera presencial, nosotros nos ganamos ahí el 30%, pero también puedes vender a través de tu tienda digital generando un 20% y ahí podemos llegar ahora sí que a toda la república. Ahora, existe una manera donde puedes generar ingresos ilimitados y eso es a base de la recomendación. Quiere decir que cuando tú estás compartiendo tu experiencia, en lugar de vender solamente un producto, les ofreces que se unan a la empresa, que compren su membresía y es ahí donde tú puedes generar muchos más ingresos, incluso ganar bonos en dólares, viajes y ese ingreso tú lo vas a estar recibiendo cada tres semanas. Además, tenemos programas de bienvenida para que vayas conociendo más del producto, tenemos programas de fidelidad por hacer tus pedidos consecutivos, premios de reclutamiento, en fin. La verdad es que Oriflame te premia absolutamente por todo. Al unirte a Oriflame también formarás parte de nuestra comunidad, que la verdad es que es la parte que a mí me encanta, poderte rodear con personas que tienen tu misma visión, que están dispuestas a salir adelante, que te ayudan, que te acogen. Recibimos todo lo que es el entrenamiento, la capacitación, estamos ahí trabajando mano a mano para poder cumplir tus sueños. Así que en este camino nunca vas a estar solo. Y por último, también tendrás la oportunidad de generar una jubilación y un negocio heredable. Así es, ¿no? Bien sabemos que con nuestro trabajo tradicional, la jubilación que vamos a recibir, ¿no? Pues no es muy alentadora. Aquí, al mismo tiempo que tú estás teniendo tu trabajo tradicional, puedes empezar a construir una segunda fuente de ingreso, como te mencioné ahorita, a través de la venta, a través de la recomendación, que más adelante se va a convertir en tu ingreso principal, e incluso en una jubilación que te va a dar esa tranquilidad, ¿no? Cuando ya estemos en la tercera edad. Y por qué no, la tranquilidad para el día que ya no estemos aquí poder dejarles algo a nuestros hijos o a quien tú así lo decides. Así que si estás buscando la manera, ¿no? De ahorrar, de generar ingresos, de pasarla bien, incluso de viajar y conocer el mundo, Oriflame es tu mejor opción.